Seguimos con Harrison, el tema de demencia senil, otras causas de demencia, esta es la décima parte de otras causas de demencia, es la página 1190 del pdf. Veníamos entonces diciendo, la edad de comienzo a tardía, la presencia de deficiencias notables en pruebas que valoran la esfera cognitiva y datos neuroimagenológicos se orientan hacia un cuadro degenerativo. La pérdida de la memoria también es parte de una reacción de conversión. En esta situación el enfermo se queja amargamente de la pérdida de su memoria, pero los estudios cuidadosos de la función cognitiva no confirman estas deficiencias o demuestran perfiles incongruentes o poco comunes de problemas cognitivos. El comportamiento y las respuestas equivocadas del paciente a preguntas suelen denotar que él las entiende y sabe la respuesta correcta. La obnubilación de la conciencia por el consumo de drogas o medicamentos a largo plazo es frecuente. Frecuentemente por médicos es causa importante de demencia. Los sedantes, tranquilizadores y energéticos usados para combatir el insomnio, dolor, ansiedad, agitación pueden originar confusión, pérdida de memoria y letargia. En particular los ancianos, interrumpir el uso del medicamento nocivo o mejorar las funciones psíquicas. Los objetivos principales del tratamiento son eliminar las causas corregibles de la demencia y brindar comodidad y apoyo al enfermo, a quienes lo cuida. El tratamiento de las causas primarias debe incluir la reposición tiroidea como el hipotiroidismo, el tratamiento para la deficiencia de tiamina o vitamina B2C, o para disminuir las concentraciones séricas de amosisteína, antibióticos para infecciones por microorganismos oportunistas, derivación ventricular en el caso del TNPH y técnicas adecuadas de tipo quirúrgico, radioterapia y metoderapia o ambas contra leoplasia del sistema nervioso central. Suele ser benéfica la eliminación de fármacos en antes o que menoscaban las funciones intelectuales. Si se observa depresión y no demencia, la primera debe ser tratada intensamente. Los estesos con enfermedades degenerativas también pueden sufrir depresión y esa parte de su trastorno puede mejorar con antidepresivos. 2. Es recomendable usar aquellos fármacos que tienen escasos efectos adversos en la esfera cognitiva, como los SSRI. 3. Se usan los anticonvulsivos para eliminar las convulsiones. Es difícil tratar los trastornos como agitación, alucinaciones, delirios y confusión. Los problemas conductuales mencionados constituyen un motivo importante para internar a las personas en asilos o en instituciones para atención a largo plazo. Antes de emprender farmacoterapia contra estos comportamientos, habrá que identificar factores ambientales o metabólicos que puedan ser modificables. El hambre, falta de ejercicio, odontalgia, estreñimiento, infecciones de vías urinarias o toxicidad de fármacos son factores de corrección fácil. 4. Pueden ser tratados sin medicamentos incoactivos. Los fármacos como las fenotiasinas y las benzodiazepinas pueden mejorar los problemas conductuales, pero tienen efectos adversos como sedación, rigidez y disinencias. A pesar del perfil desagorable de reacciones adversas, se utilizan cada vez más los antipsicóticos de segunda generación, como la ketiapina, 25 miligramos al día como dosis inicial, en individuos con agitación, agresividad y psicosis. Si la persona no mejora con el tratamiento, por lo general utilizar dosis mayores, anticolinérgicos o sedantes, es como los barbitúricos o las benzodiazepinas, no es de utilidad. Es importante identificar y tratar la depresión. El tratamiento inicial incluye una dosis baja de un SSRI como es Citalopram, a razón de 10 miligramos al día. En tanto, se establece vigilancia para valorar su eficacia y efectos tóxicos. En tanto, se establece vigilancia para valorar su eficacia y efectos tóxicos. En ocasiones, la apatía, las alucinaciones visuales, la depresión y otros síntomas psiquiátricos mejoran con los inhibidores de la colinesterasa, y con ello se evitan las terapias más tóxicas. Los inhibidores de colinesterasa se utilizan cada vez más para tratar el Alzheimer, y también está siendo investigado en su tratamiento y prevención de otros medicamentos como los antiinflamatorios. Es necesario identificar y tratar la depresión, inicialmente, con una dosis pequeña de SSRI como Lexapro, con vigilancia minuciosa de su eficacia y efectos tóxicos. Los esquemas de tratamiento se revisan en la sección terapéutica de Alzheimer antes de este capítulo. Se ha demostrado que una estrategia proactiva disminuye la aparición de delirio en individuos hospitalizados, incluye orientación frecuente, actividades de la esfera cognitiva, medidas para necesitar el sueño, medidas para mejorar la visión, y la audición y la corrección de la deshidratación. La terapia conductual no farmacológica es importante en el tratamiento de la demencia. El objetivo primario es hacer que el individuo demente se sienta cómodo, sin complicaciones y seguro. Suele ser útil elaborar listas, horarios, programas, calendarios y etiquetas. También es útil insistir en las actividades habituales, diarias a la familia, tareas breves, caminatas y ejercicios físicos simples. Para muchos sujetos dementes, la memoria de hecho es peor que las de actividades habituales, y aún así ser capaces de participar en actividades físicas recordadas como marcha, jugar bolos, bailar y jugar golf. Los individuos dementes por lo general objetan perder el control de tareas conocidas como conducir vehículos, cocinar y llevar sus finanzas. Los intentos de auxilio o colaboración se pueden topar con elementos disuasorios como quejas, depresión o ira. A veces son útiles las respuestas hostiles por parte del cuidador y en ocasiones dañinas. En estas situaciones se obtienen respuestas más productivas con la explicación, la tranquilización verbal, la distracción y las afirmaciones tranquilas. Al final, terceras se ocuparán de asuntos como los financieros y la conducción de vehículos si la persona no aceptará y se ajustará. La seguridad es un punto importante que incluye además de la conducción de vehículos el cuidado del entorno, la cocina, el baño y la alcoba. Estas áreas deben ser vigiladas y supervisadas de la forma más segura posible. Llevar a una persona a un asilo, un centro de auxilio o una institución de retiro, ni solamente agrava la confusión y la agitación. Para facilitar el proceso será útil repetidas veces dar tranquilización verbal, reorientación y la presentación cuidadosa del atajo personal. También se obtienen beneficios importantes con la planeación de actividades que disfrutará el paciente. Se prestará también atención a las frustraciones y depresión por parte de parientes y cuidadores. Es frecuente que los cuidadores sientan culpa y cansancio. Los parientes se suelen sentir abrumados e inormes y a veces desahogan sus frustraciones en el enfermo, entre sí y en el personal de asistencia. Hay que instar a los cuidadores a que hagan uso de instituciones de cuidado diurno y periodos de descanso. Las enseñanzas y el consejo en cuanto a las demencias son importantes en Estados Unidos pueden ser muy útiles a los grupos de apoyo a nivel local y nacional como la Alzheimer's Association. Fin de este capítulo.